Nos vamos a enlazar completamente, amigo, con mi compañero Víctor Ordóñez. Hay un percance vehicular en el Boulevard Carmelitas. ¿Qué es lo que sucede, Víctor? Tú nos tienes toda la información. Me enlazo contigo. Adelante con los detalles. Buenos días. Valeria, muy buenos días. En efecto, te saludamos en este inicio de semana. Como ya lo adelantaste, nos encontramos sobre el Boulevard Carmelitas y la calle 16 de Julio. En estos instantes vamos a apreciarlo. Se trata de este vehículo, el cual está impactado del lado frontal, por parte del lado del conductor, el cual se fue a estampar contra el poste que está del otro lado. Mira, en la zona permanece el propietario de esta unidad, quien nos ha otorgado una entrevista previamente y nos ha comentado que aparentemente lo intentaron asaltar. Él dice y nos narró hace algunos instantes que venía desde periférico, venía del hospital de cuidar a su familiar y posteriormente se da cuenta que una camioneta más grande, una RAM, más o menos lo viene siguiendo muy de cerca. Y es en este punto donde le da el cerrón. Él estaba sobre el carril de alta, lo impacta, se va contra el poste, después lo intenta cerrar, pero se da a la fuga. Entonces, la verdad, el joven sí está bastante nervioso y por temor de su seguridad prefiere mantenerse en el anonimato. Pero eso es lo que nos ha comentado, pues ahorita está también esperando a los cuerpos de emergencia para poder arrastrar su unidad y, por supuesto, también presentar la denuncia correspondiente. Que haya el antecedente sobre todo. Él también nos ha podido añadir que lamentablemente entre los nervios, la circunstancia que vivió, no pudo, no tiene más detalles de esta unidad. Solamente recuerda que es una camioneta grande, que no tenía placas y, bueno, el susto después de que lo impactara. Él, por fortuna, se encuentra bien, una ligera crisis de nervios y, bueno, pues estamos a la espera de que lleguen los cuerpos de emergencia para que también le brinden la asesoría correspondiente. Vale la información generada en la ciudad de Puebla. Vamos a estar, por supuesto, pendientes, Víctor. Por fortuna no pasó a mayores, pero imagínate, bueno, si es, por supuesto, cierta la versión que comenta el conductor. Es delicado, por supuesto, el tema. Vamos a esperar a que las autoridades también determinen qué fue exactamente lo que sucedió. Sucedió, pero por ahora, bueno, con precaución en el punto, ya veíamos que no hay tráfico, la unidad está ahí en la orilla, pero no causa mayor afectación. Sí, también es importante mencionar que algunos de los vecinos se acercaron para brindarle ayuda y también lo, bueno, pues lo ayudaron para arrastrar la unidad a este punto donde lo estás apreciando en las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, que es justamente en el punto denominado como una pequeña ciclovía para los ciclistas o para algunos de los corredores. Es también lo que nos ha comentado este joven. Bueno, entonces hay que tener cuidado. También veíamos allá a una persona corriendo, realizando actividad y, bueno, tiene que librar, por supuesto, la unidad. Estamos pendientes, Víctor. Agradecemos el reporte. Cuídate mucho. Buen día. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias.